Hola que tal amigos, seguimos con el ejercicio numero 2 de las preguntas SAT Te invito a suscribirte a este canal si es que aun no lo has hecho Sin nada mas que decir, comenzamos Nos dice que, si i es igual a raíz de menos 1 ¿Cuál es la suma de 7 más 3i, más menos 8 más 9i? En este ejercicio debemos reconocer que i igual a raíz de menos 1 es la definición del numero imaginario Entonces, los números que están al costado Es decir, 7 más 3i, más menos 8 más 9i Son números complejos Y si escribimos de nuevo los números complejos Vamos a reconocer que se cumple la propiedad De que si tenemos una suma de números complejos Se suma la parte real Y se suma la parte imaginaria La parte real vendría a ser los valores 7 y menos 8 Si nosotros lo sumamos nos queda menos 1 Parte imaginaria es 3 y 9 Más 3 y más 9i Entonces, como i es una constante Podemos sumarlos Y obtendremos 3 más 9, 12 Pero como está acompañado del número imaginario Pondremos i Y esa sería la respuesta En este caso, la alternativa a No olvides de seguir viendo los ejercicios Que estaremos publicando posteriormente Muchas gracias ¡Gracias!